Para ingresar en la plataforma Corpos Lingüísticos del Instituto Cabre y Cuervo CLIC, escribe la dirección clic.cabrecuervo.gov.co. Dirígete a la pestaña de corpos y selecciona el que deseas consultar con la opción conocer más. En la sección consultar el corpos da CLIC en búsqueda por colocaciones. Las colocaciones son palabras que se combinan con mucha frecuencia en una lengua. Algunos ejemplos son tomar una decisión o correr el riesgo. Para ver colocaciones en un corpus de la plataforma CLIC, escribe un lema o entrada de tu interés. Luego da clic sobre los símbolos más o menos para señalar el rango de palabras que buscará CLIC alrededor de la entrada que escribiste. A continuación, en la opción añadir categoría, selecciona las categorías que se combinarán con el lema escogido. Puedes seleccionar entre diferentes tipos de palabras como adjetivos, adverbios determinantes, nombres o verbos. Si lo prefieres, también puedes hacer la búsqueda sin seleccionar ninguna categoría. Por último, da clic en consultar. Aparecerá una tabla con los resultados de la búsqueda. Con un clic sobre la palabra, observarás el contexto completo, el cual está conformado por 10 palabras antes del lema y 10 palabras después del lema. Podrás ver en color verde los resultados que están justo al lado del lema, así como otras apariciones adyacentes. En la segunda columna, verás diferentes símbolos que representan la ubicación de la palabra. La flecha azul indica que la palabra aparece al lado derecho del lema. La flecha verde indica que se ubica al lado izquierdo y el símbolo de dos flechas señala que la palabra se ubica en cualquiera de los dos lados. Finalmente, en las últimas columnas podrás identificar la frecuencia de aparición de las palabras que acompañan el lema escogido, de acuerdo con los criterios de búsqueda especificados.